La creatividad se demuestra en estos artículos que reflejan esa pintura manejada desde la parte maderable donde se visualiza esa casa en el campo y así el precioso framboyán que podemos disfrutar. Así como esa hermosa flor pintada en la plancha de hierro como un mecanismo de lo que utilizaban nuestros antiguos viejos. Así que veamos en los jarros cómo se puede visualizar esa pintura que refleja esa parte que identifica nuestra creatividad artesanal. Disfrútenlo porque eso es parte de lo que se vive aquí en nuestra República Dominicana.